Luciana Fuster, como ganadora del título Miss Grand International 2023, convirtió a Perú en el único país en ganar dos veces este certamen de belleza. Ahora nos vamos a ir rápidamente a nuestro bloque de espectáculos. Citosa Espectáculos Muy buenas tardes Karina y gracias a ti y a Salomé por darme el pase. Nuevamente estamos acá en nuestro bloque de espectáculos con las noticias de nivel nacional e internacional. Y empezaremos hablando del orgullo peruano del momento, se trata de Luciana Fuster, que deslumbró en el Grand International, pues se llevó la corona del concurso de belleza. A pesar de los nervios que hicieron evidentes en la pregunta final, la peruana logró salir airosa y superó a la representante de Myanmar. El dueño del Miss Grand y la ganadora del 2020 proveniente de Brasil, Isabela Menin, coronaron a la nueva reina. Entre sus logros quedó dentro de las cuatro más votadas por el público en Instagram y Facebook para avanzar al top 20. Además llegó al top 5 junto a Colombia, Vietnam, Myanmar y Estados Unidos. Luciana Fuster, como ganadora del título Miss Grand International 2023, convirtió a Perú en el único país en ganar dos veces este certamen de belleza, pues antes lo había hecho María José Lora en el año 2017. Una noticia que a muchos nos ha hecho felices, pero por otro lado vamos a hablar de un tema que ha causado mucha controversia. Se trata de José Martínez y ahora Mariela Zanetti, pues el influencer causó revuelo hace un tiempo al contar que se fue llorando a su casa luego de grabar un capítulo en el Gran Chef Famosos. Al respecto, el tiktoker señaló que recibió un maltrato por parte de uno de los jueces, quien no estaba de acuerdo con que él se quedara dentro de la competencia. Si bien el joven no reveló nombres, sus seguidores señalaron que el culpable fue Giacomo Bocchio. Luego de esta confesión se desató una polémica de la que se ha pronunciado Mariela Zanetti, quien le dio un jalón de orejas públicamente al joven de 19 años. Pues Zanetti dijo que Giacomo y Josi en este sentido tendrían problemas que solucionar entre ellos y cuestionó mucho el comportamiento del tiktoker de 19 años, diciendo que es un joven sin experiencia televisiva y que debería pensar más antes de hablar. Frente a esto, Josi Martínez no dudó en pronunciarse nuevamente, dirigiéndose a Mariela como una persona hipócrita a través de sus redes sociales. No solo esto, sino que también ha criticado la carrera de Mariela Zanetti y es algo un poquito repudable de su parte. Ahora nos vamos al ámbito internacional y vamos a hablar de un personaje que ha tenido un accidente aparatoso, pero también gracioso a la vez. Se trata de Gerard Piqué. El empresario se encontraba en el escenario cuando se acercaba a un niño para firmarle una playera del Barcelona, pero se encontraba tan distraído con su teléfono celular que no se dio cuenta que había un espacio que lo separaba de las gradas, por lo que cayó al suelo. Tras este incidente, varios integrantes del staff acudieron a auxiliarlo y por fortuna el catalán de 36 años de edad no sufrió alisiones de consideración. La grabación de este accidente obviamente se volvió viral de inmediato en redes sociales y muchos cibernautas realizaron parodias e hicieron memes de lo sucedido al ex de Shakira. Una caída aparatosa, como ya se mencionó, pero bastante graciosa. Y ahora hablando justamente de Gerard Piqué y Shakira, vamos a hablar de sus hijos, sobre todo del menor de ellos, Sasha, quien se ha robado las cámaras. Pues además de acompañar a su mamá en diversos eventos públicos, Sasha y Milan conquistaron al público cuando la colombiana los incluyó en la interpretación de Acróstico, un tema coescrito por ella en la que expresa el amor profundo y puro de una mamá por sus hijos. Ahora uno de ellos vuelve a ocupar los titulares de medios de comunicación, luego de mostrar su talento al bailar uno de los temas más icónicos de la cumbia colombiana, durante una presentación en el Miami Country Day School, donde estudia junto a su hermano. La canción que bailó junto a varios de sus compañeros es La Pollera Colorá y ocurrió durante la celebración del Mes de la Hispanidad. Cabe destacar que es un clásico del folclor colombiano y latinoamericano. Si seguimos en la recta de la música, vamos a hablar ahora del Sol de México, Luis Miguel, quien ya tuvo muchos problemas en televisión por hablar de un doble por problemas que tiene y ahora preocupa a sus fans, pues aunque anunció recientemente que retomaría su carrera artística luego de pasar años lejos de los reflectores, ha causado una nueva preocupación al presuntamente lastimarse un tímpano, pues el famoso tiene antecedentes de parecer finitus, una enfermedad que afecta el sentido de la escucha. Un video se viralizó en redes sociales donde captan el momento previo que concluya un tema que tocaban, cuando el intérprete de México en la piel se retira apresuradamente el apuntador para luego hacer una expresión de incomodidad. A dicha acción se sumaron los acompañantes que también se notaban extrañados, pero quien no logró disimular la molestia fue el artista principal, ya que solamente se quedó inmóvil un par de minutos como esperando a que pasara el dolor. Los fans cuestionaron si esto representaría una amenaza para el tour, pero Luis Miguel ha demostrado durante toda su carrera que no cancela presentaciones, pues usualmente antepone el compromiso que tiene con sus seguidores. Y ahora vamos a hablar de Green Day, una banda que ha anunciado su regreso para muchos. Y es que luego de una larga espera, Green Day, la popular banda de pop, punk y rock, anunció su regreso a la música con el disco Saviors. El mismo tiempo adelantaron una nueva canción y una próxima gira mundial. El grupo estadounidense indicó que el álbum está previsto para publicarse el siguiente año, precisamente el 19 de enero del 2024. Este nuevo disco contará con la participación de los miembros originales. En el 2020 el conjunto publicó el álbum Father of All, el cual dejó un sinsabor en la boca de todos los fans por su corta duración y por canciones repetitivas. Ahora con Saviors buscarán revertir esta situación y entregar un trabajo similar a Revolution Radio, que en el 2016 llevó a la banda a una nueva primavera. La gira mundial anunciada por la agrupación sumará aún más países de los visitados en el pasado 2022, cuando Green Day visitó Sudamérica de forma breve, pero omitió Perú entre sus fechas. Sin embargo, en esta nueva gira sí habría más posibilidad de un concierto en el país, debido a la magnitud de lanzamiento. Y la banda ya visitó Lima en dos ocasiones, en el 2010 y 2017, siendo dos conciertos de gran calidad. Con eso hemos terminado nuestras noticias de nivel nacional e internacional. Los dejo con Karina para más información.